¿Qué tal amigos? Mi nombre es Saúl Mendoza, atleta paraolímpico. Contento de estar en el Salón de la Fama. Me da la droga en los Juegos Olímpicos de Sidney. Me da la droga en los Juegos de Atenas 2004 Paralímpicos. Y también en 1996 me da la droga en los 5000 metros en los Juegos Paralímpicos de Atlanta 96. Un saludo, muchas gracias por esta ceremonia. Pero sé que vas a ser un administrador de una alberca por ahí. Por ahí supe. Pues yo soy el padrino de las nuevas albercas y estamos tratando de promover el deporte parolímpico, estamos tratando de poder promover las instalaciones y que básicamente todas las instalaciones estén adecuadas y adaptadas para las personas con una discapacidad física. Pero sé de un alberca en lo particular. Pues yo creo que es una sorpresa para este año que me tienen por ahí guardada y pues estamos trabajando en ella. Muchas gracias.